Un pasillo, un poco, bien la perdi Recuerde a mi primer amor Somos vos, a mi alma Viva México El auténtico embajador de la cumbia en México Y sus ritmos sociales El auténtico embajador de la cumbia en México Y sus ritmos tropicales El auténtico embajador de la cumbia en México El auténtico embajador de la cumbia en México El auténtico embajador de la cumbia en México El rey de la cumbia en México El rey de la cumbia en México El rey de la cumbia en México Gracias por tu preferencia Con sabor a Colombia Perú, Ecuador, México Puerto Rico, Guatemala y Cuba Siempre invitado Jamás igualado DJ joyas de la costa Nancy Lutz Siempre invitado Jamás igualado Am Hunt El primer amor Amin 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 Sonido Nancy Los Berracos del Sabor 100% Nancy Plus De corazón Los Berracos del Sabor Recordé a mi primer amor Su beso, su mirada La recuerdo con pasión Porque la perdí Recordé a mi primer amor Su beso, su mirada La recuerdo con pasión Porque la perdí Primer amor Nunca sorprendí El amor del corazón El amor si se recuerda De una ilusión El primer amor La música de los mejores intérpretes Y compositores Un mundo La música de los mejores intérpretes Y compositores Un mundo El primer amor El primer amor El primer amor Nunca sorprendí El primer amor De corazón ¡Gracias!